En este momento lo vamos a sacar del canto, porque yo lo que digo es, tenemos un elenco de nuestras bailarinas que son espectaculares, son chicas profesionales que bailan bárbaros, jóvenes, y tenemos, así como cuando uno ve a los jefes de coach de canto, que vos les decís, cantás algo y te cantan, desde una de Luis Tan, no sé, cualquiera, una en inglés, de cualquiera, de Coldplay, o una de Luis Miguel, te lo hacen. Vos le preguntás a nuestras jefas de baile, a Lolo y Eugenia, ¿ustedes bailan? Sí, bueno, danos 15 días, 20 días, estamos cansadas, es raro, vienen los tipos acá, una gala y te cantan cualquier cosa, porque acá a nuestro jefe de coach, yo le digo, cantate algo, usted canta ahora algo, no me dice, Sebas, diga, usted. Lo que usted quiera. No sé, no, cante. Arráncame la vida de un tirón, que el corazón ya te lo he dado, Oblígame a vivir para tu amor, pero no me obligues a decirte adiós. Bueno, esto mismo se lo decía la jefa de coach, chicas, ¿bailan? Oh, me duele la cintura, pará, llamame en tres semanas, pero hoy han preparado una coreografía especial, así que por favor, para todos aquellos que dicen por qué son jefas de coach, que han hecho hoy, junto a Rodrigo Jara, que es uno de los mejores bailarines que tenemos acá, sí, nuestras jefas de coach van a bailar. No se han tomado 15 días, se tomaron 5, pero está bien, bastante bien. Bueno, 4, no, 2, no, jueves, viernes, sábado y domingo. Todo el pite. Bueno, viernes, sábado y domingo, y el lunes 4 días. Señores, y además te discuten todo, por Dios. Bueno, señores, hoy van a bailar las dos. Son excelentes bailarinas, pero dicen que hace mucho que no bailan, pero bueno. No tienen que, perdón, no tienen que asentir todo lo que yo digo. Si no, giren, miren para allá, no giren más para este lado. Señores, son dos muy buenas bailarinas, lamentablemente cuando uno le pide, por ahí no tiene la repetización de otros años, pero sin embargo son chicas. Bueno, las estoy presentando bien, pero no han perdido esa magia. Y cuando uno no pierde la magia, acá va a bailar. Señores, acá ven, Lolo y Enjo, nuestras coach, a ver cómo bailan. Nunca debemos bailar, ¿eh? Música, maestro, vamos. ¡Bueno! ¡Eso! ¡Dios! Música, maestro, vamos. 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 Rápidamente, ¿qué le pondría el jurado así, sin decir, qué le pondría Ángel a usted a ellas? ¿A las dos? No, no, a este grupo. ¿En general? En general. Un cinco. Cinco. ¿Usted, amor? ¿Usted, amor? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 pero esa parte, pero por lo de hoy. Por lo de hoy. Esmero y los años que bailaron, sí, yo también. Bueno, un siete, pero un diez por todo el esfuerzo que pusieron. ¡Ah, señores! ¡Fuerte la voz! ¡Que no te caigan! ¡Excelente!